Música Cien por ciento Cumbia Cumbia Cien por ciento Cumbia Música 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 Cien por ciento Cumbia Cien por ciento Cumbia Cien por ciento Cumbia Música La cumbia De los reyes magos Y un pastor Es adorar al niño Jesús El rey de los cielos Ha nacido Por él Su padre De ti Hoy está Un mal A la joya El dueño La Virgen María, esta pensativa, y lo navegoso con tentación reza el valor, por eso cantemos hoy. El papá de los pollitos, barraquitos, nazi cruz. 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 Toca en una cumbia, maestro, como usted sabe. Toca en una cumbia, maestro, como usted sabe. Por eso cantemos hoy, oh santa de gloria y paz, que tan no la llegue esta regla de la vida. Gracias a Dios y a la Virgen María, por darnos la dicha de poder expresarnos ante todos ustedes. Gracias a Dios y a la Virgen María, por darnos la dicha de poder expresarnos ante todos ustedes. Gracias a Dios y a la Virgen María, por darnos la dicha de poder expresarnos ante todos ustedes. Gracias a Dios y a la Virgen María, por darnos la dicha de poder expresarnos ante todos ustedes. Gracias a Dios y a la Virgen María, por darnos la dicha de poder expresarnos ante todos ustedes. ¡Pero Homero, este sonido es diferente! ¡Ándale, Homero! ¡Este sonido es versátil! ¡Toca todo tipo de música!